¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno muchachos, tenemos Champions League, amistosos, la Liga Master, ser una leyenda, Ligas y Copas, Liga de Francia, de Países Bajos, España, Inglaterra e Italia. Están licenciadas estas tres, España e Inglaterra no. Pero en España están licenciados los equipos más grandes. Ahí vemos al Atlético, al Real Madrid. Inglaterra, vamos a ver... ¡Ninguno! El Liverpool, bien. Manchester United. Liverpool y Manchester United licenciados. No están ligas y copas. Estos online, online... Bueno, vamos a jugar con el Porto ante el Milan. Vamos a ver los estadios que trae el juego. 21 estadios. Son pocos estadios, pero son licenciados. Anfield, Old Trafford, Wembley, Camp Nou, Bernabéu. Nosotros tenemos unos bonitos estadios. Vamos a jugar en... Estadio Dodragao, que es el estadio del Porto. Varela, Cristian Rodríguez, Hulk. Vamos a meter a los colombianos. Guarín. Y Falcao. Listo, vamos. Está en máxima dificultad. Que es nivel estrella. Ya no es destacado, sino es estrella. El máximo nivel. Porto contra el Milan. Capitán Gattuso. Ya cambian los comentarios. El narrador es Carles Martínez. Ya no es Juan Carles. Aquí el himno de la Champions. Gracias. 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 El Milan con... Abia tiene esta, Thiago Silva. A ver... Zambrota, Jankulowski, Pirlo, Gattuso, Sidorff, Ronaldinho. En la bancada tienen al Pipo Inzaghi. Aquí... No alcancé a verlo. ¿Huntelar? Bueno, vamos. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Qué caí... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver si en este gameplay... Hay penales. Vamos, vamos Raúl Meireles Liles Mejor devolver Sin apreciar la pelota Vamos, vamos, vamos Hulko Hulko Están en posesión del balón por el lateral Ni aposta lo hace peor Yo creí que tenía espacio y tiempo suficiente como para que tuviera sido desde ahí Aunque no fue un mal intento a pesar de la distancia Ronaldinho Tiene gran habilidad para retener el balón bajo presión Y Pirlo Ahí le va a quitar la pelota Qué pálido eso No se han entendido Senado Bartuso El defensa ha sido más listo Vámonos, 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 Vámonos con Guarín A ver, a ver, Guarín Y ese bagún se lo saque de esquina Opta por el centro Ahora tienen la posibilidad de adelantar un centro Vamos, vamos La defensa no se puede relajar Otro córner Busca el centro Golpea Casi la saca por el fuera de banda Pero cómo ha podido fallar desde ahí Este error lo va a aumentar durante algún tiempo, seguro Analizo que es más complicado que el pez del menú Raúl Meireles Pase largo hacia adelante Pirlo Raúl Meireles Claro, los pasos son más complicados Vamos De nuevo saque lateral Igual todo requiere un tiempo de adaptación La primera vez que juego A este videojuego Las gráficas muy buenas La jugabilidad también 30 minutos de juego Nota la dificultad Vamos a ver qué hacemos Les ha adivinado la defensa La segunda vez que juega el Milan De Ronaldinho Raúl Meireles Sapunaru Bruno Alves Sapunaru Guarín Compárez, compárez Compárez, compárez Uy, falta Una buena oportunidad por la derecha Para pegarle desde ahí No pinto, ya falta La primera vez que juega el final de la derecha Primera y el final de la derecha bonito en la champions centro de primera a pierdo no puedo cabecera y pierdo el cálculo y que calculó bien fue faltado de maniobra han tenido al rival contra las cuerdas un buen rato así que la ventaja es totalmente merecida a ver cómo reaccionan tras este revés vamos vamos Raúl Meireles tenia espacio para disparar y sabía que el portero tendría problemas para despejar ahí sin duda le habría encantado marcar desde esa distancia Raúl Meireles ha asistido en un gol hasta ahora que rápido que es Varela devuelve el balón les quitaron el balón a cinco minutos del descanso superan a sus rivales por un tanto ahí evita el peligro Fernando Sapunaru Hulk Varela Hulk Tienen otro tanto y con un buen centro podrían lograrlo Atrás al portero Ronaldinho El cuarto árbitro señala que habrá un minuto más Alta Indicó tiro libre Pudo ser tarjeta y desde luego me dio la impresión que lo merecía No va el título Desde ahí no va a ser fácil A Hulk Hoy estamos desgastando mucho a Hulk La pega fuerte en largo El silbato del árbitro señala al final de la primera mitad Buen fútbol hasta ahora Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte Están actuando bien de maravilla y controlando el juego en esta primera parte No, no, no Así contienen al rival arriba y no les dejan disparar Vamos, vamos, en segunda parte en marcha Se reanuda el partido De momento conservan intacta su ventaja Uno por cero Sin cambios en las alineaciones Los jugadores no han dado muestras de cansancio tras la primera mitad Así que los técnicos han decidido dejar las cosas como estaban Tirlo Será saque de banda Fusile Bruno Alves Llevan ventaja y están haciendo un fútbol tremendamente bonito y profesional Sin arriesgar Llega el contragolpe Espere Vamos, vamos, vamos por Torvarín Fernando Falcao, 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 Falcao Ahí estaba el guardameta Oh, bien Jan Kulowski Gattuso Mireles Consigue burlar a la defensa Le ha arrebatado el balón Bien defendido Le halló en el sitio correcto Hagan lo que hagan No parece que salgan de su propio campo Tienen que enviar el balón arriba A sus delanteros Me acompaña La falta es evidente Tiro directo A ver Varela 79 Guadirin 70 Bruno Valves 79 Le pegué Hulk Hulk ¡Uy que golazo! No sé lo que les han dicho en el descanso Pero la reacción en esta segunda mitad Está siendo espectacular ¡Qué señor golazo! Un disparo fenomenal Que ha hecho estallar de jubile a los aficionados Le pegó tan bien Que no había nada que el portero pudiera hacer La verdad ¡Qué balazo de Hulk! ¡Qué balazo de Hulk! Ganan por 2-0 Y ya se les ve muchísimo más relajados Bueno, ese gol le va a tranquilizar Y también a la entrada Hulk Hasta puede que sonríe ante las cámaras Lo único que tienen que hacer Es administrar la ventaja ¡Le va a pegar! ¡Ese sí que ha estado cerca! Puede que estuviera esperando que le entraran fuerte ahí Y por eso, precisamente por eso se precipitó al tirar Rolando Rolando ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, van a tener una oportunidad! ¡Va por él! ¡Vamos, vamos! ¡El derechazo ha sido correcto! Pero la intervención del portero espectacular Gattuso es un gran luchador ¡Sapunaru! 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 Jan Kulowski ¡Necesita encontrar a quien centrar! Raúl Meireles Falcao ¡Uy! ¡Tapun a su apirro! Ronaldinho ¡Limpiamente se queda con el balón! ¡De juego rápido! ¡Rápido! ¡Amarillita! 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 ¡Para Gattuso! ¡Parece que quiere darle aire fresco a su equipo! ¡Ingresa el Pipo en saque! ¡Lanzó rápido el primero! ¡Pasezote! ¡Y pasezote! Y se fue por la línea de banda A ver, una sustitución Meireles Veluzchi Me dicen ahora que algunos jugadores Están preparados para el cambio La desliza a través de la defensa Bernando Al cao ¡Dispara! ¡Defiende mal! ¡Qué bien ha defendido! ¡Guarín! Cuando uno es un experto en un videojuego De fútbol ¡Pase largo hacia adelante! Importante patear de media distancia ¡Gattuso! Estamos ganando 2 por 0 En máxima dificultad Pues también es por las bases Que uno tiene ¡Y Pirlo! Estaba jugando PES 2009 ¡Guarín! Ahora vamos a jugar PES 2010 Los próximos días Hasta que lo dominemos Y ahí sí nos pasamos al PES 2011 Todo que ha evidenciado En el canal de YouTube Comando Trash Falcao Le pegó desde casa Otra falta Otra falta Para Hulk Debe hacer lo mejor ¡Le pega fuerte! El portero la vio venir Y sabía que iba muy lejos Es su primera sustitución hoy Bueno, le han cambiado Y realmente no puede quejarse Hoy no tenía uno de sus mejores días No fue malos intentos Porque le estaban cerrando bien No pueden dejarle Ni siquiera un centímetro A ese jugador Jankulovsky Para Jankulovsky Iniesta Para Gattuso Sigue en posesión de la pelota Para Nesta El cuarto árbitro Saca el cartel Un minuto más Para Zambrota Y Gattuso Una gran victoria Termino el partido Mi esposo Mudo Champlums Bueno Vamos a jugar un amistecillo De selecciones Vamos a mirar los equipos que hay ¿Listo? Empezando por las elecciones de Europa Estoy pasando rápidamente África África Aquí está América Está Venezuela Está Venezuela En el PES 2009 No está Y está Bolivia Se puede armar Una gran Copa América Así hay Oceanía Hay mucho Hasta Uzbekistán Hay hartas elecciones Está la Premier Liverpool y Manchester United Los únicos licenciados Aquí está todo En Francia En Italia También está todo licenciado Países Bajos Todo licenciado España Algunos clubes Los más grandes Están licenciados Otros equipos Hay buenos equipos Para elegir Está Boca River E Inter E Inter Nacional De Puerto Alegre Bueno Vamos a jugar un Colombia Argentina Estadio Monumental Bienvenidos al partido De esta tarde Mientras los jugadores Saltan al terreno de juego Déjenme presentarles A la voz del fútbol La voz autorizada Maldini Gracias Sabes que estuve Chabando con algunos Aficionados Antes de venir aquí Y están todos deseando Como yo Que empiece el partido Hoy vamos a saber Quien de los dos Es mejor Sobre el terreno de juego Tienen una gran rivalidad La van a demostrar La van a demostrar Esta es una ocasión Perfecta Para que el terreno O sea De su paréntesis Uy Falto la formación Vamos a jugar con la 4-3-3 Ospina Zapata Yepes Perea Armero Vargas Es en la mitad Guarín Magneli Torres Falcao Marín Rodallega No Este marín No me convence Vamos a Este quintero Uy Está Iván Ramiro Córdoba Señores Iván Ramiro Córdoba Tiene que jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Por Marín Ah, está lambiado Másima atención Los enfervorizados hinchas De los dos equipos Animan sin cesar Y la expectación Crece por momentos Vamos a ver La victoria Está en juego Listo Nuevo lado Cargir Tiene que estar Nuevo lado Pese a la vez Rodallega Javier Zanetti Corta el pase ¿Pero que aquí está Nuevo lado? No, no Cristian Zapata Había un marco ahí Para Perea Espina Ahí embargas Agüero Es casi imparable Al acelerar Perea Guarín Llepes Javier La barró Sigue con el balón Contralado Espina El balón Sigue siendo suyo Messi Bien, que es el zapato Bien, que es el zapato Que te va a salir Acá Pase largo Hacia delante ¿Qué pasa con las instituciones? Han transcurrido 15 minutos Del primer tiempo ¡Push! Ha ido a parar al poste Cometió fuera de juego Estaba adelantado Y el asistente lo señala Parece que quiere darle aire fresco A su equipo Luego Milita Roda llega Y Roda llega Samuel Mascherano Y Demichelis Y Mascherano Y Agüero Y Llepes Roda llega Y otra vez para él Guarín No, estos dos No, estos dos Diego Milita Mascherano Tienen todavía el balón ¿Qué pasa? ¿Vuelvas a ir? La saca de cuños Y me confundí Me confundí Pensé que estaba el lateral Derecho El pereo Este saque de banda Puede llevar peligro Aquí van a disponer De un saque de banda Que puede crear peligro Uy, esto tiene Algo que Se puede abrir El marcador Los anteriores de Pes No No se puede adelantar Ahí en los laterales Por eso recupera la pelota Ha cortado el pase Y recupera para su equipo Pueden pegarle al balón Desde la banda Están a un lado 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 Para Mascherano 15 minutos Para que termine La primera quita Y rarísimo Rarísimo Para Messi Para Diego Militar Ush Espino Será saque de esquina El portero la despejó Messi Muy calidoso Saquen, saquen, saquen Uy Este Espino está volando Mascherano Y Javier Zanetti Maxi Rodríguez Green Ha hecho el ataque inútil Perea Fabián Vargas Fabián, Fabián, Fabián Fabián, Fabián Vargas Gana la posición Y para el ataque Agüero El portero Ya sabía Que iba arriba Yo prefiero que Disparen de media distancia Tenía espacio para disparar Y sabía que el portero Tendría problemas Para despejar ahí Sin duda Le habría encantado Marcar desde esa distancia Lípez Roda llega Vargas La grande ventaja Es que Pone mucho Velocidad De esa ventaja Y no parece que se vaya A mover mucho El marcador Uy Falta 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 Está muy real Este partido La puede colgar Desde ahí Está pidiendo falta Pero no ha pitado El árbitro Mira su reloj El partido Se va a acabar Lípez Les ha adivinado El defensa Rueda de nuevo El balón Tendrá la charla Del entrenador En el descanso El efecto deseado En sus jugadores No han brillado Mucho Los delanteros En esta primera mitad Tan disputada Nos gustaría Ver algún gol Pero hoy Vamos a verlo Porque de momento No está nada claro Un falcaíto Le quitó el balón Y frenó el ataque Tiene una buena posición Por la banda derecha Del favorecho Ahí en el rebote Están intentando Construir desde atrás Antes que mandar Simplemente el balón Arriba De cualquier manera Hay soltura Y elegancia En este equipo Desde la retaguardia Todo el mundo Le tiene cariño Al balón Y Diego Minito Arriba Arriba Y Maxi Rodríguez ¡Qué balón En profundidad! Tienen una buena posición Desde el lado izquierdo No, Fabián Vargas Falcao Salí Colombia Vamos 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 Porque más ¡Qué osadía! ¡Uy, qué gol! ¡Gol! Y yo les digo Al fin gol Después de una primera hora Sin acierto Se encarrila Al encuentro Bueno, ha sido un obús El disparo La verdad es que con un tiro así El portero casi mejor Que se aparte Esta gente Ha venido hoy A demostrar Que le tiene una fe Inquebrantable A su equipo Faltao García La verdad es que con un tiro La verdad es que con un tiro Le pega desde lejos Se va Y por mucho Ahí la defensa no estuvo bien Hay que cerrar al rival que quiere tirar Y en especial a los que le pueden meter desde esa distancia Hemos consumido ya la primera hora de partido Corta el pase Agüero De Michele Samuel Para Fence Para Diego Ok, Magneli Torres No lo hemos visto Magneli Torres por quien Me estamos en este quintero a ver que hace Bueno, le han cambiado y realmente no puede quejarse Hoy no tenía uno de sus mejores días Gran presión defensiva para recuperar el balón Pueden pegar el balón desde la banda derecha Podría haber peligro Perea Están prácticamente riéndose de los defensas contrarios ¿Cómo mueven la pelota al borde del área? No se pasa eso Se fue por lo que saque de puerta No es Toja Marín Paquito para Toja La brujeta de balón Maxi Rodríguez Para Samuel Y Jainse Y Messi Para Javier Zanetti Uy, defensa tarde Está roja Amarilla, amarilla, viento Cartulina amarilla El árbitro se echa la mano al bolsillo y la saca Pudo ser roja La verdad es que el público así lo reclama Sí, pudo ser roja y ahora Ojo con Verón El equipo rival tiene que estar seguro de poder impedir Bien La aguanta el portero Llevan ventaja y están haciendo un fútbol tremendamente bonito y profesional Sin arriesgar Buenísimo, buenísimo Juan Ramírez, Córdoba y Mario Alberto Yepes Ahora la dupla La buena dupla de la selección Colombia Le ha arrebatado el balón Bien defendido Los defensas están moviendo bien el balón entre ellos Más como centrocampistas que como centrales En este equipo hay calidad Y Samuel Para Mascherano Y Messi Después también tiene El presidente Pablo Pase magnífico por Aldo Buena ocasión si se ha concentrado para buscar el empate Alcaba a ver Un solo gol le separa a 5 minutos del tiempo reglamentario Karim Tiene el centro Correa por esa pelota Están en posesión del balón por el lateral Mantienen bien la presión forzando otra córner Y perea Un disparo sin ningún peligro para el portero La verdad es que es un buen cabeceador Pero desde esa posición hay que darle mucha potencia a la pelota Y es bastante difícil Logrará el remate Estamos ganando muchachos por la mínima pero ganando El cuarto árbitro saca el cartel Un minuto más Balón largo hacia adelante Demuestra sus buenas cualidades defensivas Y gran victoria Y bueno muchachos esto fue todo por el momento Nos veremos en transmisiones en directo Este fue el gameplay Tiene champions, amistosos, ligamaster, ser una leyenda, ligas, copas Y ya está ahí Recomendadísimo juego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!